Hola amigos, bienvenidos otra vez a la cocina fácil de lana. Bien y nos ponemos manos al ataque con las recetas de pascua, en este caso ponados, ponades mallurquines y he hecho dos versiones una versión con la masa de manteca y otra versión con mantequilla y harina integral y la verdad es que ha quedado genial es la primera vez que lo he probado pero si no soy mucho de la manteca podéis sustituirlo perfectamente con mi receta con mantequilla y os van a encantar deliciosas eso sí tenía muy pocos guisantes porque en mi casa no gustan mucho los guisantes pero ya cada uno que las haga como llegan bien y vamos con la receta de ponadas mallurquinas os va a encantar palabra de cocinera para nuestras empanadas o ponadas vamos a necesitar una taza de manteca de cerdo una taza de aceite de oliva suave dos tazas de leche un kilo 200 de harina de repostería o harina floja aproximadamente una cucharadita de sal esto es opcional cebolla guisantes carne de cerdo o de pollo yo usé de cerdo de la parte de la bola y de pechuga de pollo sobrasada especias sal pimienta y pimentón lo primero que vamos a hacer es añadir un poco de la harina y la manteca y la incorporamos si se me despega de la taza porque se me ha quedado pega la taza y ahora vamos a hacer vamos a frotar la harina contra la manteca y formar unas finas migas como si estuviésemos haciendo una pasta quebrada veis frotamos y hacemos unas finas migas de harina una vez se hayan formado estas finas migas añadiremos el aceite de oliva y las dos tazas de leche y lo mezclamos bien con una lengüeta para no prengarnos tanto las manos pero no os preocupéis que nos prengaremos bien seguimos añadiendo la leche y mezclamos una vez incorporada la leche continuamos añadiendo harina y seguimos mezclando y formamos nuestra masa y ahora ya se puede manejar con las manos así que ya podemos empezar a amasar con las manos y así amasaba así y así y así amasaba así y así una vez empiece a despegarse del bol pues ponemos una superficie enharinada en mi caso una tabla y comenzamos a amasar ya fuera del bol y amasamos hasta que se forme una masa que no se nos pegue a las manos mantecosita pero que no se nos pegue a las manos y voilà ya tenemos nuestra masa de panadas la formamos una bolita y lo que vamos a hacer es desplastificarla en papel film y la guardaremos en la nevera a mí me gusta guardarla de un día para otro pero con dos horitas bastará y aquí tenéis mi versión más sana e integral de esta masa de empanadas de panadas hecha con mantequilla y harina integral en las mismas proporciones y éste también una bolita plastificada y a la nevera ahora lo que vamos a hacer es coger la carne y hacerla a trocitos con cuidado de no cortarnos primero hacemos tiritas pequeñas y después haremos daditos yo he cogido la carne de la parte de la bola del cerdo que es muy tierna y no tiene demasiada grasa pero como queráis y también podéis hacerlas de pollo o de cordero yo en este caso las voy a hacer de cerdo y de pollo de la pechuga del pollo una vez cortada la carne la salpimentaremos con sal pimienta pimentón dulce dulce no picante que si no no habrá quien se lo coma y un poquito de aceite de oliva que hará que penetren mejor las especias en la carne y lo removeremos bien una vez haya reposado la masa la partimos por la mitad la otra mitad la dejamos en la nevera y trabajamos con esta mitad que tenemos y la partimos en trocitos no hace falta que sean muy exactos porque yo lo suelo pesar y vamos a hacer bolitas de más o menos unos 50 gramos así salen unas empanadas más o menos decentes y ahora cogemos las bolitas hundimos el dedo en el centro y vamos haciendo estas cajitas bien finitas hundiendo los dedos bueno yo no me explico mucho pero bueno se ven se ve mejor así y vamos haciéndolas bien redonditas añadimos un poquito de cebollita que yo he pochado que a mí me gusta un poquito de carne unos guisantitos y si queréis podéis añadirle un poquito de sobrasada que es muy típico mallorquín y ahora cogemos un trocito de pasta y hacemos una lámina muy fina muy fina muy fina y la hacemos de tapa y cogemos unas tijeras nos ayudamos la sellamos un poquito y cortamos el sobrante con las tijeras después vamos a hacer el típico pinzamiento mallorquín porque yo el trenzado no me atrevo a mí no me sale y vamos pinzando y la redondeamos un poquito con las manos para que se quede bien bien hecha después la pinchamos con un tenedor para que salga el vapor y como es de guisantes le ponemos un guisante y ahora hacemos lo mismo con las de masa integral ponemos la cebollita pochadita esto es opcional aquí no suelen llevar pero queda muy jugosita el pollito y los guisantes la verdad es que esta masa integral con mantequilla ha sido muy buen resultado es muy buena de manejar y es muy sabrosa así que yo os animo a que la probéis y ya sólo nos quedan meterlas en el horno a unos 175 grados centígrados hasta que queden doradas crujientes y con la base bien cocida y aquí tenemos nuestras empanadas recién salidas del horno qué olorcito alguien quiere un pedacito espero que te haya gustado esta receta si te ha gustado puedes regalarme tu like compartir comentar como tú quieras y no olvides suscribirte a mi canal de youtube para estar al tanto de todas las recetas y recuerda que puedes apoyarte en mi página web la cocina fácil de lara blogspot.com hasta la próxima semana con otra receta un besito